Hola, que tal hermanos, yo soy Ugozilla y el día de hoy vamos a hacer la quest One Small Favor Y pues bueno, yo no quería que me odiaran Pero la verdad, después de esta quest, yo no les prometo si me vuelven a querer Es una de las peores quests que existen, la verdad, está horrible Pero bueno, la tenemos que hacer para lograr grandes cosas en este juego Así que, vamos a decir que necesitamos Para empezar, vamos a necesitar las quests Rune Mysteries, Dridic Ritual y Shiloh Village Las 3 las pueden encontrar en mi canal, se las dejo en la descripción por si gustan Y bueno, skills que necesitamos 25 de Crafting, 18 de Herblore, 36 de Agility y 30 de Smitting Además de esto, van a tener que vencer a un enemigo nivel 92 Que lo pueden matar con melee o con lo que ustedes quieran Y también contra 3 niveles 48 en otra parte Y bueno, ¿qué vamos a necesitar para esta quest? Vamos a necesitar 6000 de oro Según nosotros necesitamos 4000, pero yo prefiero quedarles bien a quedarles mal Entonces vamos a traer 6000 Una Bronze Bar Un Iron Bar Cuatro Steel Bars Un Hammer Un Chisel Dieces también a Potions Porque van a correr mucho Esto hace que corran al doble de velocidad Entonces si se quieren tardar años en acabar la quest Pueden no traerlas Su decisión, yo les advertí Dos Red Topas Dos Hades Dos Opal Un Marrential Limpio Un Harrowlander Dos Wambleaf Una Empty Cup Una Pot normal vacía Un Bowl of Water Y bueno, también van a necesitar armadura y un arma Para matar al nivel 92 y a los 48 que les dije Además de tener comida Por esto, porque vamos también a pasar por lugares donde nos van a atacar algunos monstruos Entonces para que lo tengan en cuenta Y bueno, métodos de teletransportación Tres Barrock Teleports Dos Falador Teleports Tres Ardonch Teleports Dos Camelot Teleports Una Glory para ir a Drainer Village Rápido Y también vamos a necesitar un Fel Deep Hills Teleport Esto lo pueden encontrar en el Grand Exchange Como por 5 o 10k, no me acuerdo Realmente les recomiendo mucho las teletransportaciones De por sí la quest ya es muy larga No la quieren hacer todavía más larga Y pues bueno hermanos Vamos a comenzar ¿Dónde comenzamos esto? Muy fácil Aquí en Shilo Village Aquí en el minimapa pueden ver el símbolo de quest Aquí se tapa Pero bueno, aquí adentro A la parte norte Y pues bueno, vamos a comenzar Y bueno, vamos a comenzar la cuesta Hablando con Jani Vamos a darle la segunda opción Is there anything else interesting? Vamos a escoger la quinta opción Ok, see you in a tick Y luego vamos a la primera opción I get going then Ahora de aquí vamos a ir al banco Que está justo al sur Y bueno, lo que vamos a necesitar Va a ser depositar todo lo que tenemos en el inventario Armadura también si la tienen Deposítenla Si tienen algo que reduzca el peso Como estas botas Usenlas O cualquier otra cosa Y vamos a necesitar 5 stamina potions De preferencia Para correr Y el dinero 6.000 de oro Ahora vamos a ir al Noroeste Y vamos a ir a la tienda De pesca Que está justo aquí al lado Y vamos a ir a la tienda Y vamos a encontrar Las escaleras Las vamos a subir Y aquí vamos a encontrar A Cerabel Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él Y le vamos a poner la primera opción Yes, sound great Y nos va a haber cobrado 25 monedas Por este ship ticket Ahora vamos a bajar Y vamos a salir de aquí Entonces vamos hacia la puerta Entonces abrimos esta puerta Abrimos esta otra Buscamos en el carrito Para pasar al otro lado Y ahora vamos a ir Hacia abajo A la izquierda Y por esta parte Vamos a encontrar A uno de estos Jungle forester Vamos a hablar con él No importa cual sea Y aquí vamos a crear La primera opción La que dice Red Mahagoni De aquí Le vamos a dar La primera opción Ok, I'll take your axe Y bueno Nos va a haber entregado Stacks Blunt axe Ahora vamos a ir Hacia la izquierda También estaba en la posición Cuando lo necesiten Y bueno Sigamos hacia la izquierda Vamos a seguir caminando Y bueno Ya que llegamos a esta parte Vamos a ver aquí las escaleras Las vamos a subir Y vamos a ir Y vamos a ir hasta esta parte Del norte Y vamos a ver aquí En el barco A Captain Shanks Y le vamos a dar La primera opción I actually Asking a favor Y bueno Ahora vamos a volver a hablar Con él Y ahora le vamos a dar La segunda opción I'm interested in a boat trip Y le vamos a dar La segunda opción Port Saturday Por favor Y bueno Cuando lleguemos aquí Vamos a ir Hacia la izquierda Y vamos a subir A esta tienda Aquí en esta tienda Vamos a encontrar A Brian Vamos a hablar con él Y vamos a poner La tercera opción Do you sharpen access? Ahora vamos a dar La segunda opción Look Can you sharpen this? Pasamos por el diálogo Y luego Le vamos a dar La cuarta opción Ok I will do it Ahora Vamos a correr Hacia Drainer Village Ok Ya que llegamos aquí A Drainer Village Vamos a querer ir Con Nagi La bruja Y vamos a hablar aquí Con Nagi Y le vamos a dar La segunda opción Could I ask you? Luego le vamos a dar La tercera opción Let me guess Y luego la segunda opción Oh ok I see what I can find Jimmy Ahora de aquí Vamos a dar Banco de Drainer Y aquí lo que vamos a Querer traer En el inventario Va a ser nuestra Stamina Potions El dinero Vamos a sacar Una Empty Cup Un Ball of Water Tres Steel Bars Y un Baroque Teleport Y bueno Ya que las tengamos Vamos hacia el este Vamos a pasar Por aquí afuera De la cárcel Y bueno Cuando veamos Este símbolo Vamos a ir Hacia él Vamos a abrir Esta puerta Le vamos a poner Pick Lock A la Trap Door Y bueno Ya que la abramos Vamos a bajar Y de aquí Vamos a ir Hacia el sur De aquí Vamos a seguir Hacia abajo Hacia la derecha Y bueno Aquí vamos a Querer encontrar A Johanus El de la capa Vamos a hablar Con él Y le vamos a dar La cuarta opción I'm looking for a Jimmy Pasamos todo el diálogo Y seleccionamos La tercera opción And I'm supposed You need that De favor Y bueno Le vamos a dar La segunda opción Ok Jimmy Y ahora Vamos a tener que salir E ir hacia la izquierda Y salir de aquí De aquí Vamos a correr Hacia el norte Vamos a pasar Este lago Y vamos a ir Hacia la derecha Vamos a abrir Esta puerta Y vamos a encontrar Fred the farmer Vamos a hablar Con él Le vamos a dar La tercera opción I need to talk To you about Jimmy Pasamos el diálogo Y él nos va a mandar Hacia otro lado Así que Vamos a salir de acá Y vamos a ir Hacia la derecha Vamos a pasar Este puente Y subir Ya que llegamos aquí Donde están las gallinas Vamos a abrir La puerta Vamos a entrar A este edificio Y cuando entremos Aquí Vamos a encontrar Una cooking pot Vamos a usar Nuestra Bowl of water Y bueno Vamos a hacer Una bowl Hot of water Ahora la vamos a usar En la empty cup Y ahora vamos a hablar Con set growth El que está aquí Y bueno Vamos a seleccionar La segunda opción Oh ok I guess Ahora vamos a teletransportar Ahora vamos a teletransportarnos A Barrock Ahora vamos a ir Hacia el noroeste Hacia esta tienda Y vamos a hablar con Y vamos a hablar con Horvick Y le vamos a dar La tercera opción I need to talk to you Ahora vamos a dar La segunda opción Ok I guess One good turn Y va a haber tomado Nuestras tres Este Steel bars Ahora vamos De regreso Hacia el centro Vamos a pasar Vamos a pasar por aquí Y aquí En la tienda de ropa A la izquierda Así esta tienda Se acuerdan de Romy y Julieta Ahí Vamos a ver Con la pot de carry Le vamos a dar La tercera opción Talk about one Small favor Y nos va a haber entregado Esta herbal tinture Y bueno Ya que pasemos Por todo esto Vamos a necesitar Ir al banco E ir por un Pot Y también por Un falador teleport Y bueno Volvemos con la pot de carry Hablamos con el Le damos la tercera opción Y vamos hacia Barbarian Village De aquí Ya que lleguemos Vamos a ir hacia Este edificio En el sur Y vamos a encontrar Alguien que se llama Una mujer Tassie Split Slipcast Vamos a hablar Con ella Y bueno Vamos a dar La primera opción Ok I'll deal with Hammer Spike De aquí De aquí Vamos a ir Hacia la izquierda Y vamos a ir Hacia el noroeste Hasta que veamos Hasta que veamos esto Donde aquí está El monasterio Vamos a ir aquí En este caminito Hacia donde están Los The Warfs Los enanos Ya que lleguemos Aquí Vamos a bajar Las escaleras Y vamos a ir Hacia el sur Continuamos Hasta que Vemos este Pasillo Para ir a la izquierda De aquí Vamos hacia la izquierda Y continuamos Hacia la izquierda Aquí vamos Hacia la izquierda Y vamos a encontrar A varios Le vamos a hablar Con uno Que se llama Hammer Spike Vamos a hablar Con él Y le vamos A dar La cuarta opción Have you always Been a gangster Y le vamos A dar Y le vamos A dar La segunda opción Ok Another favor Ahora vamos A nuestro Faro Teleport Y vamos A ir Hacia el banco Y bueno Lo que queremos Llevar ahora Va a ser No dejamos Nada Vamos a tomar Nuestras dos Wham Leaf Nuestro Marrentil Nuestro Haro Lander Y algo de comida Vamos a pasar Por unos lobos Y nos van a atacar Entonces de aquí Cuando estemos listos Vamos a salir Hacia Taverly Entonces Saliendo de Barbrook Todo hacia el norte Y nos van a hacer Vamos a abrir la puerta Y vamos a ir hacia el sur oeste Vamos a ir hacia este edificio grande con el símbolo de Herblor Vamos a subir las escaleras Y vamos a encontrar aquí a Sanfew, vamos a hablar con él Vamos a ver la segunda opción Are you taking any initiates? Luego la segunda opción, do you accept the warps? Luego la tercera opción, are the warps I know wants to become? Y bueno le vamos a dar la primera opción, yes it's a deal Y bueno cuando acabe el diálogo nos va a haber enseñado como hacer un Gothic's Rest Entonces vamos a agarrar nuestra Harrowlander y la vamos a usar en nuestro Cup of Hot Water Ahora vamos a usar nuestro Marrentil Y después nuestros dos One Leaf Y ahora hacemos un Gothic's Rest con tres dosis Vamos a bajar Y vamos a ir hacia la izquierda Hacia la montaña Y bueno esto se lo vamos a querer dar a un gnomo Que está ahí en la montaña Entonces vamos a subir por aquí Vamos a tomar el camino de hielo De la izquierda Y aquí derecho Y vamos a ir a esta parte A mi no me atacan creo que por el nivel Pero ustedes si los deberían de atacar si son más bajos Este si me ataca Y bueno vamos a hablar con el Capitán Bleedmatch Y le vamos a dar la segunda opción I have a specialty here Se lo vamos a dar Y bueno nos va a pedir otra cosa Entonces Entonces le vamos a dar la cuarta opción Ok I will get you some trash De aquí vamos a ir hacia el sur Para salir de la montaña Y bueno aquí ya salimos Hacia Caderby Vamos a bajar Ya que lleguemos por acá Vamos a continuar hacia la izquierda Y vamos a bajar aquí Y hacia donde está el puerto Vamos a encontrar a Arkane Vamos a hablar con él Le vamos a dar la cuarta opción I need to talk trash to you Pasamos el diálogo Y le vamos a dar la primera opción Cuando aparezca Oh yes ok I'll do it Y ahora vamos a ir aquí a Sirius Village Entonces vamos a ir hacia la izquierda Y a seguir el camino De aquí del castillo Vamos hacia la izquierda Y vamos a estar en Sirius Village Ahora continuamos Pasamos a este banco Y bueno aquí entre estos dos edificios Vamos a ir hacia el sur Y vamos a entrar a este edificio Con una gota de agua Y bueno aquí vamos a encontrar Alguien que se llama Muy raro Un nombre muy largo Y le vamos a dar la cuarta opción Hi can you give me a weather forecast Y le vamos a dar la quinta opción What can I do to help Y luego le vamos a dar la primera opción Yes ok I'll do it Ahora vamos a ir hacia el noroeste Y vamos a ir hacia el banco Y vamos a tomar un Ardunch Teleport Ahora vamos a salir de aquí Con nuestro Ardunch Teleport Hacia la izquierda Vamos a seguir el camino Ya que lleguemos entre estos dos La Ranging Guild Y este donde hacemos Fishing Contest Vamos a seguir hacia abajo Y vamos a seguir Cuando veamos estos dos edificios Vamos a ir hacia la izquierda Y aquí al ladito Vamos a encontrar una cueva Vamos a entrar Y ahora vamos hacia el norte Agarramos el camino De hasta la derecha Y vamos a encontrar un cuarto Acá del lado derecho Vamos a ir hacia el Y vamos a ver Una escena De aquí Como vemos un cuerpo Una escultura Ahora vamos hacia la escultura Que está aquí Y le ponemos look Después de mirar Vamos a querer dar clic derecho Y ponerle search Y bueno esto nos va a mandar Hacia Ardunch Entonces vamos a dar Nuestro Ardunch Teleport Y de aquí vamos a ir Hacia el noreste Con el mago Entonces en este edificio azul Que se ve en el minimapa Abrimos la puerta Y hablamos con el Wizard Chrome Party Y le vamos a dar La cuarta opción I need to talk to you about Y bueno nos va a pedir algo Entonces le vamos a dar La segunda opción O ok Y ahora vamos a ir Hacia el oeste Vamos a pasar por el banco Y vamos a querer ir al edificio Que está justo abajo De él Aquí en la parte de atrás Vamos a encontrar Pijon Cages Vamos a agarrar 5 Y bueno ya que las tengamos Las 5 Vamos a ir aquí A nuestro símbolo de quest Vamos a picarle Al símbolo rojo Y vamos a seleccionar Aquí en este menú Irnos hacia Fishing Traveller Y le vamos a dar Teleport Si no los deja Bueno tendrán que correr Y bueno vamos a ver Aparecido aquí Entonces este Bueno de Ardons Nos ahorramos una gran caminata Tendríamos que bajar Todo al sur Para llegar hasta acá Y bueno de aquí Vamos hacia el puerto De abajo Hacia esta parte Y vamos a hablar Con Tindle Merchant Vamos a ver La segunda opción De que dice Ask about Iron Oxide Pasamos por el diálogo Y le vamos a poner Ok I'll do it Y nos va a haber entregado Study Mattress Ahora de aquí Vamos a ir hacia la izquierda Y vamos a ir hacia El símbolo de banco Ahí podemos usar el banco Ahora lo que vamos a necesitar Para esta parte Bueno su Stamina Potions Nuestro dinero Vamos a traer Esta Herbal Tincture Vamos a traer Nuestros dos Red Topas Nuestros dos Hades Y nuestros dos Opal Un Chisel Comida Y nuestro Study Mattress Y un Teleport Hacia Feldeep Heals Y bueno Vamos a usarlo Y de aquí Vamos a ir Hacia el noreste Y vamos a continuar Ya que llegamos con Rance Vamos a hablar con él Vamos a dar la segunda opción I Need To Talk About Le vamos a dar la cuarta opción Ok I See What I Can Do Y ahora vamos a ir Hacia la izquierda Y bueno ya creamos este método Este Ya creamos este símbolo Vamos aquí a encontrar Ahora a un gnomo Normdalliums Vamos a hablar con él Vamos a dar la cuarta opción Run said I should help you Y vamos a dar la primera opción Yes I took Yes I take a look at them Ahora Esta es como una pista de aterrizaje Y hay unas luces Que pues están descompuestas Y bueno Vamos a buscar aquí En cualquiera de ellas Search Genome Lance Type Y bueno vamos a encontrar Unas gemas Vamos a usar nuestro chisel En la gema Y la vamos a devolver Hacia donde la tomamos Y bueno vamos a repetir el proceso Con todas Y bueno vamos a repetir el proceso Con todas Entonces le ponemos search a cada una Y nos va a dar gemas Vamos a usarla La vamos a usar de regreso Hay una probabilidad Bueno buscamos a la tercera Hay una probabilidad de que La rompas la gema Si pasa eso Simplemente habla con Él Mira Por ejemplo aquí me pasó Si la gema se nos rompe Simplemente ponemos Una de las que traemos Para sustituirla Y bueno seguimos buscando Un jade Si no podemos usar Uno de los que trajimos También Para eso son Luego buscamos en la otra Podemos usar otra jade Ahora buscamos en esta Un topaz Podemos usar el nuestro Seguimos Buscamos aquí Un opal Vamos a usar los que trajimos También Y también en la última Vamos a ver que apareció Usamos nuestro chisel En ella Si alguna de estas Se les llega a romper Como en mi caso Pueden hablar con él Y pueden comprarla Por 500 coins de regreso Si realmente no encuentran Como pues bueno Compranla Y regresen Y bueno Ya que ya hemos acabado Con esto Vamos a hablar Con él de vuelta Y le vamos a dar La cuarta opción I fix all the lights Y vamos a ver Esta animación De como Bueno Brillan todas Y lo reparamos Y bueno Nos va a ver felicitado Y aquí vamos a volver Con Rans Entonces vamos a correr Hacia la derecha Viendose el norte Hacia el este Y bueno Necesitamos regresar Con él Ya este fue El primer favor Que hicimos Por fin Ahora tenemos Que hacer todo De vuelta Ir con todos De regreso Para acabar Esta cuesta Ya lo sé Está difícil Pero Ahí vamos Ya que regresemos Con él Vamos a hablar Con él Y le vamos a dar La segunda opción Ok I have the dome Y nos va a haber dado Este Comfrey mattress Y aquí vamos a usar Nuestro home teleport Para ir al banco De regreso Y vamos a ir Hacia el banco Vamos a tomar Unch teleport Y nos vamos a teletransportar Hacia él Y de aquí vamos a querer Correr de regreso Hacia el puerto Donde usamos el teleport Del minigame Pero como ya no podemos Usarlo en otros 10 minutos O más Según Que tan rápido Se hayan sido Vamos a correr Hacia el sur De aquí Y vamos a seguir Por este camino Pasando este banco Y vamos a salir Por aquí Y vamos a seguir Bajando Voy a abrir el minimapo Para que vean Donde estamos Vamos a seguir Bajando hacia el sur No me pierden Recuerden tomar Sus stamina Pulsos Cuando las necesiten Y bueno Ya llegamos Aquí a port Caspar Casi Entonces Buenas noticias Vamos a seguir Este camino Hasta ir Al puerto del sur Como lo hicimos Hace poquito Bajamos Hacia acá Al puerto Y vamos a hablar De vuelta Con Tinder Marchant Vamos a hablar Con él Y le vamos a dar La segunda opción I have the mattress Y bueno Y bueno La va a recibir Y nos va a haber dado Este iron oxide De aquí Vamos a ir Hacia el Bank chest Hacia el Eso Hacia el banco Que está aquí arribita Y vamos a tomar Nuestro último Ardunch teleport Lo vamos a usar Y corremos Y corremos de vuelta Con el mago Al noreste Y bueno Vamos a abrir la puerta Hablamos con él Hablamos con él Y le ponemos Y le ponemos La cuarta opción I have the iron oxide You want Y bueno Nos va a dar Este animate rock scroll Ahora vamos a ir Hacia la izquierda Hacia el banco Del norte Entonces corremos Hacia la izquierda Y ahora es Tiempo de prepararnos Para la pelea Contra ese nivel 92 Sin ningún tipo De save spot Me parece Así que Vamos a prepararnos Para la pelea Tomen comida Suficiente Y ya no vamos a necesitar Nuestras gemas Las podemos dejar Entonces lo que vamos A necesitar Es nuestra stamina potions Nuestro animate rock scroll Nuestro dinero Un camelot teleport Nuestra herbal tintor Comida para pelear Si ustedes necesitan armadura O lo que sea Póngansela También arma Y bueno Vamos hacia la cueva Hacia el norte Entonces aquí Va a estar La cueva De los goblins Vamos a entrar Y vamos a ir Hacia el norte Por el camino De la derecha Ya saben Y vamos a entrar A este cuarto De la derecha Y bueno Cuando llegamos Aquí Y bueno Cuando llegamos Aquí Vamos a usar Nuestro Read animate scroll Y vamos a ver Esta animación Y bueno Creo que es posible Hacer safe spot Si lo pueden atorar O bueno Simplemente Pueden atorarlo En estas rocas Y aquí Lo pueden atacar Creo No hay safe spot Según yo Pero bueno Vamos a hacerlo Obvio También pueden usar Su protect Family Si es que quieren Yo ahorita No lo estoy usando Porque pues no sé Quiero algo de emoción En la vida Ya que lo hayamos Vencido Van a tirar Estas cosas Las podemos recoger Si quieren Y bueno Nos volvemos a poner En este lugar Volvemos a leer El scroll Otra vez Y ahora Lo haremos De la forma correcta Y liberaremos A esta señora Pasamos por La conversación Y bueno Ahora usamos Nuestro camelot Teleport Vamos hacia el este O este Hacia el banco Ahora lo que vamos a necesitar Son nuestros Stamina potions Nuestro dinero Igual El scroll El herbal tincture Un hammer Una barra De cada una Un steel bar Un iron bar Y una bronze bar Y también un fallador teleport Y bueno La comida no es No es necesaria Exactamente Pero bueno Igual la traemos Y bueno Vamos a ir a salir de aquí Y vamos a ir Hacia la izquierda Hacia el bar Y aquí en medio De los dos edificios Ya saben Vamos hacia abajo Al símbolo de agua Volvemos a hablar Con este amigo De nombre larguísimo Le vamos a dar La cuarta opción I release Petra Le vamos a dar La cuarta opción I will run you through If you don't give me The report Le vamos a dar La segunda opción Why can't you pick Get a clear picture Y bueno Le vamos a dar La segunda opción Otra vez Which specials here Tools do you mean Bueno Luego le damos La primera opción What do you mean Special combination items Pasamos el diálogo Y bueno Nos va a decir Que está en el techo Entonces vamos a subir Esta escalera Y ahora vamos a estar Cerca de Sincere Ahora Vamos a abrir Esta puerta Vamos a abrir La segunda puerta Y vamos a encontrar Otra escalera Para ahí arriba La vamos a tomar Subimos Y aquí vamos Hacia la izquierda El único lugar Donde podemos ir Y bueno De esta parte Vamos aquí Al norte A encontrar esto Weather Bane Le vamos a dar Clic derecho Y le vamos a poner Search Y bueno Después de esto Le vamos a usar Nuestro Hammer En él Ahora Vamos a volver Ahora Clic derecho Otra vez Search Y bueno Nos va a dar Estos items Entonces Ahora vamos a regresar Hacia abajo Bajamos estas escaleras Le ponemos que si Vamos a bajar Vamos de nuevo Hacia el otro lado Del cuarto Bajamos estas escaleras Y vamos a subir Hacia acá Donde está el símbolo De Ambil Y vamos a usar Este Smith Ambil Vamos a usar Cada uno De los items Que agarramos En él Para repararlos Y bueno Y bueno Ya que tengamos Los tres Simplemente Vamos de regreso Hacia el techo Subimos Pasamos 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 al otro cuarto Como la otra vez Subimos las escaleras Volvemos Hacia donde estaba Eso Del otro lado Y ahora vamos a usar Los tres items De nuevo En esto Y bueno Ya que lo hayamos hecho Vamos a ver Como se movió Un poco Eso significa Que ya sirve Ahora vamos De regreso Bajamos Le ponemos Que sí Y vamos a hacer Otro lado del cuarto Para hablar con el Amigo de nombre Larguísimo Y que nos dé Nuestro reporte Del clima Bajamos Hablamos con él Y le vamos a dar La cuarta opción I fix the weather Vain Y él nos va a haber dado El weather report Ahora De aquí Vamos a tener que ir Hacia Cadirby Cadirby Entonces vamos a correr Hacia el puerto En Cadirby ¿Se acuerdan? Bueno De aquí vamos a agarrar Hacia el sur Y vamos a ir Hacia el sureste Completo Cuando llegamos aquí Vamos a hablar Con Arkane Y le vamos a dar La cuarta opción Tengo el reporte Que me pediste Y bueno Ya que lo tengamos Vamos a subir Al banco De aquí Lo único que agarramos Fue un Fallador Teleport Y igual necesitamos Una Glory Para irnos a Drainer Village Después Entonces de aquí Vamos a correr Hacia la derecha Para ir al otro lado Del Al otro lado Donde estaba El edificio ese Ahorita ven Vamos a pasar Por la montaña Espero traigan comida Traigan comida Para pasar los lobos Si es que la necesitan Si no Protect from Meal Será suficiente Y vamos Hacia el Nomo Perdón Con el buen Nomo De aquí con el Nomo Vamos a hablar Con el Otra vez Este Lobo Bueno Vamos a hablar Con el Y le vamos a poner La cuarta opción Y le vamos a poner La segunda opción Hey there Ya que hayamos Hablado con el Vamos a ir Hacia Con Sanfew En Tuverly Podríamos Un Fallador Teleport Pero realmente No se me hace Que sea más rápido Así que simplemente Seguiremos De aquí vamos Hacia la derecha Y vamos Y vamos a entrar A este edificio Con el Símbolo De Herblor Ahora aquí Subimos las escaleras Y hablamos Con Sanfew Les dejamos La segunda opción Hi there De Ganon Pilot Y bueno Lo va a haber tomado Ya está completo Esto Ahora Vamos A usar Nuestro Fallador Teleport Y vamos Hacia la derecha Y vamos A pelear Contra Los tres Gnomos De nivel 48 Esto es Multi Y no hay Safe Spot Entonces Bueno Pasamos al banco Si es que necesitan Comida Y armadura De aquí Cuando estemos Listos Con nuestra Armadura También vamos A querer Llevar Nuestro Glory Para ir A Drainer Village Y también Vamos a llevar Un Baroque Teleport Y bueno Stamina Potions Y comida Recuerden Para la pelea Ya que estemos listos Con todo lo que les dije Vamos a ir hacia la derecha Vamos a pasar la cocina Y este edificio de al lado Y vamos a subir aquí Vamos a ver aquí Vamos a entrar a esta puerta Bajamos las escaleras Ahora vamos Hacia el norte Y bueno Vamos a dar la vuelta Por todo este lado Necesitas 43 De agility Para pasar Por este obstáculo Si no lo tienes Pues caminamos Hacia el otro lado Hasta llegar acá Yo si lo voy a usar Y no es muy largo La verdad es por flojera Pero bueno Ahora Vamos a ir Hacia la izquierda Todo hacia la izquierda Y vamos a tener que hablar Con Hammer Spike Dos veces Entonces lo buscamos Aquí donde esté Y bueno Vamos a hablar con él Luego vamos a hablar con él Y los van a atacar Todos ellos Entonces vamos a matarlos A los tres Ya que hayamos vencido A los tres Vamos a volver a hablar Con Hammer Spike Y bueno Él ya nos va a haber Hecho el favorcito Que necesitábamos Ahora vamos Hacia Barrock Y ahora vamos Hacia la izquierda Hacia el banco Y podemos depositar Toda nuestra armadura Y comida que traíamos Ya no la vamos a necesitar Y aquí lo que vamos a necesitar Va a ser Nuestra Stamina Potions Claro que sí Nuestro dinero Y un Barrock Teleport Y también nuestra Glory Para ir a Drainer Village Les prometo que sí vamos a ir Bueno de aquí vamos de vuelta A Barbarian Village Entonces vamos Entonces vamos Ya que lleguemos Vamos a ir hacia el edificio Del sur Y vamos a hablar Con la señora Con Tassie Vamos a pasar Por todo el diálogo Y nos va a dar Este Soft Clay Ahora este Soft Clay Lo vamos a usar aquí En el Pottery Wheel Vamos a usarlo Y vamos a hacer La quinta opción Potlid Ahora esto que nos dio El Potlid On Fire Potlid La vamos a usar aquí En el Pottery Oven Y vamos a haber hecho Un Potlid Ahora vamos a usar Nuestro Barrock Teleport Y bueno de aquí Vamos a ir hacia el banco De la izquierda nuevamente Vamos a querer tomar Las 5 Pigeon Cage Y nuestra Pot Y bueno de aquí Vamos a ir hacia el sur Con una Pottery O ese cuate A Pottery Y bueno vamos a usar Este El Potlid En el Pot Para hacer esto Un Al Y bueno vamos a hablar Con el Y vamos a ver La tercera opción Talk About One Small Favor Y bueno El va a poner En nuestra Pot Breathing Salts Ya que tengamos Eso Vamos a ir hacia El centro de Barrock De aquí Vamos a ir a esta tienda Y vamos a hablar Con Horvick Le vamos a dar La tercera opción La Hale de Tincture And the Rain Salts Y ahora Vamos a hablar Con el otra vez Vamos a la tercera opción I have the 5 Pigeon Cages You Asked For Y bueno Nos va a haber hecho 5 5 Chicken Cage De aquí Vamos a usar Nuestra Glory Para ir a Drainer Village Y bueno Y bueno De aquí Vamos a correr Hacia la derecha La verdad Si tienen un Lumberidge Teleport Úsenlo Yo les dije Que usaran este Probablemente Todavía no lo tengan listo Entonces bueno Vamos a correr Ya que se acabamos No se me agüiten Entonces vamos a correr Todo hacia la derecha Les prometo Que es lo último Por fin Pasamos el lago Seguimos corriendo Hacia la derecha Pasamos el puente Y subimos Ahora vamos a abrir Esta puerta Entramos a este edificio Y vamos a buscar Aquí a Set Roads Entonces Hablamos con el Y bueno Le vamos a dar Las 5 Cages Ahora de aquí Vamos a salir Y vamos a ir Hacia el sur Pasamos el puente Pasamos por aquí Y de aquí Del lago Vamos hacia el sur Vamos hacia esta parte Al dungeon No se preocupen Ya no tenemos que ir Con Fred El de la granja Ya eso no importa Entonces abrimos El trapdoor Le ponemos picklock Hasta que se abra Bajamos Bajamos Y bueno Vamos de vuelta Al sur Abrimos la puerta Si es que Está cerrada Continuamos Hacia el sur A la derecha Sureste Abrimos la puerta Y hablamos con Johansson O ese cuate Y le vamos a dar La cuarta opción I managed to swing A chicken deal For you Y ahora vamos a tener Que ir con Agui la bruja Entonces vamos a usar Nuestro glory Para ir a Drainer Village Otra vez Y aquí Vamos a ir Hacia la izquierda Abrimos la puerta Hablamos con la bruja Le vamos a poner La segunda opción Good news Jimmy has been released Has been released Ahora Vamos a ir a Port Sarim Entonces corremos Vamos a ir Y aquí Pasamos por la tienda De cervezas Y vamos a la tienda De las hachas Se acuerdan Que les dejamos Un hacha hace mucho Jeje Pues bueno Vamos para acá Hablamos con el Brian Le vamos a dar La tercera opción I returned With the good news Y bueno Se va a intentar Ser el chistoso Iba a decir Que no la tiene Pero ya al final No las va a haber dado La sharpened axe Ahora Vamos a bajar aquí Hacia el sur Vamos a bajar Por aquí Pasamos Y bueno Vamos a bajar Todavía más por acá A este señor De café Que está aquí Le vamos a dar Charter Y vamos a escoger Breamhaven Nos va a cobrar 1600 Vamos a poner que ok Vamos a bajar De aquí Y vamos a ir Hacia Shiloh Village Vamos a ver el mapa Vamos a guiarnos Por eso Perdón De aquí Justamente No me hagan caso Estoy loco De una forma más fácil Gracias a Dios De aquí Vamos a usar Este carrito Hermoso Precioso Le vamos a poner Paper Y vamos a estar Dentro de Shiloh Village Yo no sabía Que era tan rápido Por bien Diablos De aquí Vamos a salir De aquí Para dárselo A uno de los Forester ¿Se acuerdan que Él nos las pidió? Vamos a salir de aquí Vamos a abrir esto Le ponemos Climb over Broken card Y buscamos A cualquiera De los Foresters Para darle Su hacha Le vamos a dar La primera opción Good news Y bueno Nos va a dar Esto Red Mahogony Lock Aquí vamos a Voler a entrar Otra vez Vamos a usar El carrito Para llegar Al otro lado Le vamos a poner La primera opción Abrimos La puerta Abrimos Esta otra Puerta Y bueno Vamos hacia Donde empezamos La quest Hacia el noroeste Y bueno Vamos a volver A hablar Con Yanny Salica Y le vamos A la segunda Opción Here is The red Mahogony You asked For Y bueno Seguimos La conversación Y bueno Felicidades hermanos Por fin Acabamos Esta Quest Del señor Y bueno Nos van a haber Dado Dos Quest Points Ahora vamos a Poder Usar El Glitter Para ir A Fel Deep Hills Nos va a haber Dado Dos Reward Lamps Que podemos Usar En cualquier Skill De nivel 30 Para arriba Con 10.000 De experiencia También nos va a haber Dado un Steel Key Ring Que aquí Pueden usar Sus llaves De cualquier Llave Que tengan Para hacerlo Más fácil No sé Para los Hill Giants O cosas así O lo que Ustedes prefieran Y bueno Aprendimos a hacer Gutix Rest T Durante la Cuesta Entonces Eso también Está muy Bueno Y pues bueno Hermanos Eso fue todo Por la Quest de hoy Por favor Déjenme en los Comentarios Por favor Que parte Odiaron más De esta Quest O si la Odiaron toda Y bueno No olviden Suscribirse Darle like Y nos vemos En el siguiente Video Bye